Y continuamos amigos con más información. Y algo que preocupa a muchos es que ahora es una realidad que en el país se encuentra atravesando una de las peores crisis en temas de seguridad. Los actos delictivos se registran en todas partes y a diario. En medio de esta situación hay otro tema que preocupa y es que cada vez es más común ver a menores de edad involucrados en robos o incluso sicariatos. Se cree que las bandas y mafias se aprovechan de que ellos no pueden ser sentenciados para utilizarlos para cometer estos actos. A continuación veremos una nota introductoria con un caso que se dio a conocer hace varios días atrás y que ha causado alarma. Y más adelante ampliaremos este tema con un especialista. Veamos. Hace pocos días este video donde aparecen dos menores que no superan los 8 años de edad causó alarma en Ecuador. Y es que en él se ve a los niños bebiendo alcohol, haciendo señas propias de organizaciones criminales y en otra foto los mismos menores portando armas de fuego. Aparentemente las imágenes fueron capturadas en una calle del sector Las Malvinas al sur de Guayaquil. Este no es el único caso que se ha viralizado en los últimos meses. Hace varias semanas atrás otra grabación similar se compartió donde aparecen adolescentes de unos 15 y 16 años con pistolas y lanzando amenazas. Asimismo varios menores fuertemente armados fueron captados asaltando una tienda en Mapasingue Este. Según la ONG Terrence de Holmes, el problema es que en Ecuador cada vez son más los jóvenes que se identifican como miembros de bandas, quienes los reclutan para utilizarlos en actos delictivos como sicariatos y robos. La ONG dio a conocer que si antes en los centros para adolescentes infractores, los que se identificaban como miembros de pandillas eran de entre 16 y 17 años, ahora la mayoría son de 12 años o menos. Por otra parte, según la organización World Vision, Guayas es la provincia en donde los menores están más propensos a ser persuadidos por las mafias. En el 2021, solo en Guayaquil, 20 menores de edad fueron aislados por estar involucrados en asesinatos. Pero algo que realmente llama la atención de muchos es que en las grabaciones donde se ve a los pequeños ingiriendo bebidas alcohólicas se observan adultos que permiten y aplauden estos comportamientos que no son propios de su edad. Sobre este caso, se dio a conocer que los dos niños fueron localizados y rescatados por los agentes de la DINAPEN. Los menores se encuentran en un proceso de acompañamiento por parte de las autoridades a beneficio de un buen crecimiento como debe tener todo niño. No hay duda que esta es una realidad alarmante que refleja un enorme problema social. A continuación, ampliaremos este tema con un especialista.